empieza la campaña de battlefront battlefront 2 cosita añadir vale gente las películas casi que me aburren vale pero por el tema de que es que me hablan mucho de política mucho que es la república no saca no sé mejor no sé cuánto que pesado sabe pero bueno a nivel visual está muy guapa venga vamos a tope capital está muy bien entregar engaño infiltración extracción ok es de las fuerzas especiales como está bueno me ha dicho que la campaña está muy muy bien a nivel visual y tal plan me ha dicho que está bastante guay así que bueno pues espero que disfrutéis mucho esta campañita de otra vaina ya sabéis que bueno en directo solemos hacer todas estas vainas y a jugar a muchos juegos de variedad escuadrón infernal comandante persio serás importante mírame hablemos de hechos para eso estoy aquí para eso estoy aquí tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudarte solo dame el código jamás me darías el código jamás que nos vendría bien alguien como tú ayúdame y yo te ayudaré así de fácil acabaré consiguiendo lo que quiero mis mejores técnicos están despedazando tu droide ahora mismo ¿eh? ese caco está ridículo porque lo llevan tío no saben que les queda horrible solo quiero el código la hora del imperio ha llegado no tienes que caer con él con la escupidera en la cabeza uy con la escupidera en la cabeza ¿sabes? tiene complejo que hubiera ancha ojo ojo bueno madre mía qué guapo qué orejita mira cómo se va cargando tú yo que disponible todo análisis perro analízame esta ejecutando plan la papelera se va señora vale pues vamos a ejecutar el plan perdón el plan estaba por allí vale choque activa un aguijón eléctrico para eliminar los objetivos me tengo que decir que he jugado unos 5 minutillos o cosas así ¿vale? para ver temas sonidos temas como se vea y tal vale sí bip 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 okidoki vale antes he muerto gente una vez ¿vale? o sea en esto que he jugado y tal porque es que hacen aquí una pequeña liada ¿eh? ¡Oh! ¡Ay me han visto! no sé qué me podían ver gente o sea no sé qué me podían ver casi la lío tú aquí es donde he muerto antes ¿vale? me ha pillado y digo ¿qué es esto tío? me he quedado en el medio y pensaba que era un escáner digo un escáner sí dos huevos analízame esta se ve guay ¿eh? muy luminoso y tal pero se ve guay tío vale el medidor de detección indica si los rebeldes son conscientes de tu presencia si parpadea están en alerta ok ok digo dip dip madre mía voy como titán ¿eh? dip 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 de locos vale voy así tan foliado porque este ya lo he hecho antes ¿vale? como de perro voy a tope ¿eh? voy rusando ¿eh? esto es azul ¿verdad? si es azul es porque mete chispa vale sí además este lo mete dos veces ¿o no? no bueno a ver este es el que mete dos veces una ahí está esta es larga ¿vale? le he hecho una B pero tengo buena buena emolio en ese sentido mira que ha salido el droncito y si gente este juego lo he jugado lo he empezado a jugar dice pulsa escáner o sea pulsa E para escáner la tecnología de rastreo avanzada permite al droide identificar amenazas a través de superficies sólidas dip 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 este juego lo he empezado a jugar porque muchos me habéis dicho que está bastante guapo me lo descargué hace cosa de mes y medio y tal y digo pues compañeros ¿esto qué es? esto no levantas escucho ya ojo conexionable a tope me dijiste que estaba súper chulo tanto la campaña como el multijugador escucha estás jugando el multijugador de locos tú que pasada uy digo tip tip estás jugando la campaña de locos tú encima con todos los gráficos así en alto que lo tenía por el tema de la por qué iba a jugar la campaña no era como se veía tú ¿te puedo meter a este? ¿a cuál era? ¿a el 3? me volví a matarlo te voy a matar pi la titana al suelo venga analízame está loco venga vamos para tope guau 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 hola hola Kruk que guay eh un trocito así tío ¿cómo se ponía atrás tú? que guay mira una mochilina uy estaba un poco de lado eh esto me pasaba antes no sé por qué vale lo veremos por aquí ¿no se abre o qué? ahora te hay que esperar que se quille ¿no? droide abre la vaina toma perro le he pegado si querés es a un botón es que ratón 4 ¿cuál es ratón 4? supone que es uno uy que susto me ha picado choque de droides choque es una potenciabilidad ah perdón choque es una potenciabilidad legendaria solo disponible cuando el medidor está lleno este se llena cuando Eden inflige daños a enemigos realiza disparos a la cabeza o elimina enemigos con sigilo vale muy bien amigo pataco tómale dale los cacos estos están guapísimos estos están muy guapos estos no se supone que son buenos gente es que yo no sé aquí quién es bueno y quién es malo la verdad o sea los rebeldes supone que son los buenos ¿no? en todas las películas ojo una ermita te digo es que a nivel de historia pero te gusta Star Wars porque si a ver me gusta Star Wars o cara si me lo he puesto en primera persona de locos me gusta Star Wars a nivel de gráfico visual visualmente estaba guay vale las últimas a nivel de historia buf recuerdo la primera de elimina no entender ¿sabes? y es la única que recuerdo porque es la que más he visto la que más me gusta la verdad si toma perro mira aquí puedo saltar uy puedo saltar nah de locos ¿quién soy yo? no sé quién soy de personaje madre mía vaya guantazo lo tengo en dificultad media ¿vale gente? hay tres dificultades 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 la fácil normal y la alta pues tengo en medio en nivel soldado ¿esto es enemigo? no va a aparecer ¿cómo te cubro? uff me mola me mola me mola sigilo a mí aficionados sigilo dice me cago un día es enemigo toma perro toma exacto vaya todos los dreides ah sí el sigilo es opcional me lo tal cual así me ha escuchado algo ¿sabes? abre abre simplemente dice en difícil te lo pasas y si igual yo me lo pasé y es fácil ¿esto qué es? uh blaster ojo que lo mate dice déjame salir déjame salir déjame salir abre abre loco me ha quedado uno deja por el rebotito toma es una broma uh me mola este rifle ¿cómo se llama? vámonos vámonos que vienen los indios la locos hostia androide el C3PO ah no es el C3PO ¿qué dices? loco ¿cómo que vamos? ¿hola? uy la hitbox no perdón vale vamos a bajar tranquilamente gente ¿cómo? corre ¿no? ¿me puedo tirar suelo? no 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 es como Apex ¿no? te digo de momento me mola a nivel a nivel de jugabilidad bastante bueno a nivel de jugabilidad bastante bastante guay tío sabe que se va a que va a ser así más coñazo y tal pero no no estamos ah tenemos que tenemos que ir para allá vale 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 ¿cómo me llamo? no sé cómo me llamo gente soy un o sea este personaje aparece en las películas o algo que susto me ha dado coño dispara los paneles de control para abrir o cerrar puertas oh bonito cerrar puertas que cerrar puertas jeje nada me está muy guapa el arma este encima bueno el blaster se llama Eden Eden se llama ok antes me estaba configurando el tema de la sensibilidad así que la tengo como o sea como me mola a ver espérate amigo espérate dame info no hay nadie más no de locos ah te lo digo visualmente es una pasada está muy guapo eh tío visualmente está muy guapo esto no se abre o por aquí no es está liado ha ido tan rápido que queda el drone atrás es por aquí gente no no es por aquí amigo vale me lía vale muestra muestra me amenaza uff que guapo está esto tío eh no cambio de arma o qué vale guau que guapo está te lo digo rompe lo droide me rompe lo droide vale me habéis dicho que se llama capitán idem versio vale está pirateando tendré que defender mientras ¿no? me he grabado ha abierto ya también vámonos ah también lo puedo vale tú guapo tú ahí puedo disparar si hay una punterita pero mola mucho vale no hay en el tato ¿no? vale en verdad le podría haber pegado las puertas venga vamos a utilizar más eso ¿vale gente? menos disparo y tal y más más el tema de bloquear puertas ¿vale? oh que guapo oh dios idem versio vale tiene que jugar el like de guerras clon los clonés es lo mejor que lo saca prepárate para la extracción 3 2 1 ¿en serio? se ha ganado con todo su coño tú wow nada de los dos que guapo dicen menos luego del juego de historia sigue el de resurrección te recomiendo si lo jugaré si me mola mucho este ¿vale? obviamente si es muy apoyado y tal ¿vale? que guapo tío ¿por qué se ven todos tan putos amos tío? creo que sigue siendo el segundo al manto soy paciente puedo esperar agente Mico los cálculos han sido perfectos gracias señora ¿el aterrizaje fue brusco? los he visto peores ¿recuerdas la incursión en llaves? me atormenta el sueño contacte con el almirante sí, comandante ¿y el mensaje? la ubicación de la flota sigue a salvo hoy la rebelión muere joder que interesante se pone ¡oh! sí tienes razón es la hora del imperio y hoy la rebelión muere tú me qué bonito gente hola y bonito más tarde tiempo más tarde dice los malos siempre se ven como los amos tal cual ¿eh? ¡uh! madre mía la estrella de la muerte el crucero es un destructor ¿no? ¡oh! vale esta es la manera que son los malos ¿no? pero los malos somos nosotros me imagino ¿no? ¡wow! mire que guapo mira gente aquí he jugado el mi primera y única partida del multijugador ¿vale? en un bosque de este estilo guapísimo ¡qué guapo tío! tú digo la estética de Star Wars me flipa vale sí somos los malos vaya pues seguramente gente seguramente me pongo a ver todas las películas y tal y la serie Mandalorian que tengo bastante ganas de verla y tal es que tío yo quiero vestirme así tío con ese traje ahí negro ahí rojo seguidme follow me toma daño ¿quieres más daño? pues toma para que suba y coma chaval no me diga ¿no da cuenta tú solo o qué pasa? te han enseñado en clase ¿qué es esto? nuevas habilidades bloqueadas vanguardia cadena versión mejorada de vanguardia que recarga tu tiempo activo al derrotar a un enemigo ¿qué tiempo activo que dices loco? ¿es este ese largo? está guapísima vale bloqueada no estoy haciendo ¡ah! estas son las cartas que tengo cañón de pulsos un fusil de largo alcance increíblemente potente que utiliza la estructura de un... bueno sí una cosa súper potente según parece al apuntar con la mina los disparos se cargan para maximizar el daño vale pues lo que vamos ya está ¿no? bueno yo le puedo pegar el tiro a la cabeza ¿verdad? ah va venga siguiente ¡ay! veo dos equipos de asalto uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado bien visto agente y nosotros nos encargamos perdón si me preguntáis por qué soy tan bueno es que vengo de Free Fire ¿vale? aficionado hay eliminar pues ya gente ah bueno que son varios eh cállate 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 que está hablando tú ahí latrando muy despacito ¿vale? pues vamos a parecer que estamos aquí en Free Fire y no quiero humillar a la gente ¿vale? vale vamos a ver cuántos son de momento son tres ¿puedes abrirla? creo que sí nos han descubierto ahora que última descubrí ya está búnker asegurado easy o sea desde que tengo el ratón este bonito ¿eh? mira la serie de Clone Wars la veía yo de pequeño tú que me quemo la serie de Clone Wars la veía yo de pequeño tío vale necesitaríamos más altura pero bueno descarga descarga amigo me muestro que tú le pegas a ese vale hemos visto uno más al fondo vale uno me gustaría saber dónde está el otro son mínimo varios al derecho está al derecho está dónde está están muy bien camuflados tío ya está ¿no? faltaba alguien tiene que estar a ver comandante llegan refuerzos rebeldes que los matemos dice está muy guapo digo en el modo multijugador es reventado impresionante hola y estos han aparecido por toda la cara tú ok porque es Star Wars y hay que ver magia aquí me ha aparecido toda la cara ¿sabes? ya está ¿no? ah este es del eso serán todos reagrupaos y preparaos para salir reagrupemos te digo la primera partida que he jugado en el multijugador he flipado por los gráficos visualmente precioso pero parecía que estaba jugando contra bots y no es coña me ha puesto a campear me saco una racha de 24 con el rifle a sniper he quedado 88 a no se cuanto hostia ¿qué ha pasado? wow si hasta ya la muerte tú espabilad agentes dejemos el luto para luego ahora tenemos que avanzar ah vale es que las primeras partidas de los nice son contra bots me lo jode pues ya decía yo pues son malísimos los pobres debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos cazas es la única forma de volver al corpus agente está muy guapo los trajes no puedo verme el sistema dirígete a tu nave comandante sobrevive survive enviaré las coordenadas de encuentro si señor contactaremos cuando lleguemos al corpus no entiendo que ha pasado la trampa era perfecto alguien cometió un error y el alto mando pasó por alto algo crucial para vallar que guapo que guapo aquí debe estar chihuacos esto o los sidewalks o sea en sí es que no me sé pero esto tiene que ver algo con las películas o es una historia totalmente aparte una patrulla rebelde va hacia ti gracias agente mico nos ocuparemos de ellos puedo ver la patrulla deberíamos matar vale he visto a dos en verdad lo puedo abrir vale no me he quedado ay no me he cargado a este patrulla neutralizada que fail pensaba que se me había cargado a este gente pero te lo digo parece que lleva un bot madre mía el line bot creo que tiene que ver con las películas si ya se escuchan ahí ya se escuchan los tirotitos a esos malos a si no a no que no son los malos gente los soldados nuestros o los blancos no claro ah vale tenemos que estar aquí vale vale una cosa vaya ya telita donde se han ido a poner los matados estos en todo el puto medio de las montañas vaya tela a nivel estratégico basura disparo a tiro aunque es automática el arma vale un lanzacohetes que lo cojamos dice viene aquí viene aquí vamos a coger esto al F2 en serio pero que ortopédico no al F2 seguramente seguramente le suba la dificultad gente de hecho se puede subir desde aquí porque parece demasiado fácil tío creo que no no se puede subir no lo he visto de primera si alguien me lo sabe decir perfecto abre la boca ahí tío hola hacks ¿qué pasa ahora? hola toca hacer algo o no ah sobrevive sin más ¿no? qué guapo el planeta este joder macho los oficiales desplican torretas defensivas y potenciales y potencian a sus aliados si es posible dar prioridad a los oficiales atate perro uff de locos no tiene el aimbot o sea wallhard de hecho esto tiene el wallhard si es una oficial de verdad si hemos acabado agente Mico ¿cuál es tu posición? qué guapo esto con la F activas la escopeta que te hace correr más rápido tío me quemo tú serés el pollo amigo muchas gracias tío gracias es esto ah tiene tiempo limitado ok gracias tío agente Mico informe de la situación comandante los rebeldes tienen la plataforma cuando habrá que usar para recuperar puedo ver que estáis listos ¿esto qué es? soldados vamos a recuperar esta plataforma hay que evacuar esta luna después esta no es la que tenía yo ¿eh? pues sí esta es la arma que tenía que dice imperio loco por el imperio no somos el imperio en principio ¿no? por el imperio sí por supuesto no voy a tú uy iba a disparar allá ¿eh? loco todas las cabecitas tú todas las cabecitas ahí de locos ¿dónde está el A7? hostia el A7 tú que lo destruya dice dale perro ¿dónde es? ahí está tomale perfecto de locos lo he tirado de a tomar por culo lo he tirado de no era quita perro vale pues tenemos que ir a por los zapahetes ahí está a ver ahora eh perdón me da sin quepe uno más me ha quedado dos más venga no puedo ir coger este a ver supone que ya lo he cogido sí a la Q oh un Asentex tú ¿qué ha pasado? no ha hecho nada hola vaya basura ¿no? a ver el C2 ok un poco F ¿no? la QS no sé qué era tío pues si te digo verdad me gustaba mucho más el otro arma era más rápida se dispara muy lento tío total para ir de tiro a la cabeza o sea que más te da el daño ¿sabes? tenemos la plataforma vea los ascensores reúnete conmigo y aseguraremos los times sí señor recibí wow locos es una especie de nivel pero yo uso su fusil que te dan por defecto porque me gusta ir a matar de cerca a los locos es que con el arma que me han dado a principio era perfecta ¿sabes? las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huil pero bueno por variar para ir probando armas ¿vale? y asegurad los cazas para nuestro escape eliminar y extraer y no no juega mejor desde la persona que va hombre desde la persona de locos que dice puta barra tío toma el primer time prepara el corvus para la retirada sí, comandante toma a tercera persona toma a tercera persona crook ¡vámonos! ¡corre! ¡corre! agente Mico esa es tu caza te cubriré hasta que escapes no, vete ¿quién más? no, no si miráis algo la última uh, ese es mi caza que guapo ¿no? parece que párale tú hostias ¡una emboscada primo! ¡una emboscada! comandante eso de que me cubren ah, vale que despegue a vosotros vale, vale, vale yo tenía que cubrir pensaba que tenía que coger los york ¿sabes? no sé qué es esto pero lo tiro por si acaso ¡corre titán! es que gente no me gusta esto porque me parece demasiado roto no coña me parece muy roto el escáner este tío caza asegurado nos vemos arriba agente y que así Gracias por ver el video.